¿Qué pasa amigos de YouTube? Acá es el BiniPra y hoy día voy a hablar sobre un tema que nos preocupa a todos como sociedad que es la alimentación. Como antes de ver los niveles de obesidad que están existiendo hoy en día en Chile. Todos los niños a causa de los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Imagínense, hoy en día en Chile quieren quitar el tercero y cuarto medio de educación física que son ramos fundamentales para que exista movilidad de nuestros jóvenes hoy en día. Hoy les voy a dar unos tips de cómo conseguir comida saludable a buen precio en las calles. Así que vámonos en el siguiente video con BiniPra. Let's go. No olviden que toda la semana estoy subiendo un video nuevo. No olvides suscribirte acá abajo antes de comenzar esta aventura en la campanita que está aquí abajo para seguir apoyando mi canal. Así que sigamos con la aventura. Misión de buscar comida saludable. Me voy con mi mochila nivel 2. He venido a conversar con una nutricionista especialista para que nos diga cómo comer adecuadamente. Acompáñenme. Vámonos. Hola. He juntado con una de las mejores nutricionistas de la ciudad penquista, Catarina Juárez. Ella tiene mucha experiencia con respecto a la salud y el bienestar de las personas en cuanto a los hábitos saludables. Catalina, cuéntanos en detalle cómo comer saludable a las personas usualmente en Chile. Gracias por la introducción. Ante todo, me cuento a lo que es la alimentación saludable porque me gusta. Es que hay una pauta real de lo que uno debería consumir realmente. Creo que la alimentación debe ser variada y lo menos procesada posible. Y desde ahí, partiendo desde esa base, yo creo que la importancia de la alimentación que va desde que te ayuda a sentirte bien, ¿cierto? Que la alimentación saludable sea como una ayuda, ¿cierto? Que no sea tan rigurosa. Siento que la gente como que sataniza mucho los alimentos. Y desde ahí, creo que deberíamos enfocarnos más como a buscar esta alimentación más variada, ¿cierto? Y lo menos procesada posible. ¿Cuáles son los alimentos que son procesados? Porque muchas personas en casa no saben cuáles son alimentos procesados que no deben consumir y que están en los supermercados, me imagino, o a disposición de ellos. Exactamente. Los alimentos procesados son los alimentos que tienen etiquetado o que están elaborados previamente, que estén modificados desde su naturalidad. Por ejemplo, dejas envasadas que tú llegas y como que te las comís, es mejor comprar la bolsa de lentez y prepararlas tú. La idea es que el alimento sea lo más natural posible, lo que venga desde provenientes de la tierra. ¿Qué productos tú recomiendas que deben consumir usualmente en una familia común y corriente en Chile? Harta alimentación vegetal, ¿cierto? Priorizando las legumbres, la quinoa. Son alimentos que nos aportan harta cantidad de proteínas, ¿cierto? Dejar las carnes como una vez a la semana, ¿cierto? Que no está mal, pero obviamente es mejor, no sé, comer pescado, comer legumbres. Existen como muchos mitos, porque hay personas que creen que comer saludable es carísimo. Vas al mall y comer una ensalada es cara. Exactamente. Es que es cara comer una ensalada cuando compras la ensalada, pero prepararla tú no es caro. Tengo entendido que tú trabajas también con el tema de la alimentación saludable. Sí, mira, yo estoy trabajando con unos agricultores, elaboramos alimentos de quinta gama, alimentos preelaborados ya, que no es lo mismo que procesados, que hay que tener la diferencia ahí, pero preelaborados, ¿por qué? Porque te dejamos la zanahoria, la cebolla, todo picado y listo para llegar y hacer. Después puedes llegar y comer. Y ya el alimento listo, que es el bote de ensalada que tú traes quípticamente entonces, se llama Green Salad. Así que los invito también a que sean parte de este proyecto y que vayan a comprar como el experimento, los dejo súper invitados. Yo quiero ir personalmente a ir a una feria o ir a un supermercado y comprar, ¿ya? Para ver si efectivamente la percepción de algunas personas es errónea y al decir que comer saludable es caro. Esta feria me trae muchos recuerdos porque cuando yo era chiquitito, mi abuela nos traía a la feria y ella no ganaba mucho, recibía como 60 mil pesos de pensión y nos traía a la feria acá y todo era muy barato y siempre en su casa había fruta, un platanito, algo rico que comer y eso es porque ella se dedicaba toda la semana a la feria, así que mi abuelita que fue de encance en mi corazón y gracias por enseñarme este mundo hermoso, que son las ferias del barrio. Miren esto, 5 kilos de papita por mil ocho. Las papas son súper saludables, son buenas para la gente, para la familia, para los niños y baratos, 5K familia común y corriente en Chile. ¿Cuánto cree que consumiría de papita a la semana? O sea no tengo idea de cuánto se consume, porque se pone el hambre. Claro, pero más o menos las familias comunes y corriente comen tres veces a la semana papita o no? Sí, tres veces a la semana algunos y puede ser tres veces a la semana. ¿Y con cinco kilitos cuánto nos durará el mes? Dos semanas. Mejor amarrar las papas en el agua y se las dais mañana de nuevo. ¿Cuánto será una semana o no? No, una semana por ahí. Excelente. ¿Dura la semana? Excelente, excelente. Bien. Ya. Ah, para grabar este momento. Sí. Muchas gracias. Muy amable. Que tenga un lindo día. Igual. Nos vemos. Vamos a llevar un brócoli ahora a mil pesos, baratísimo. ¿Es barato comer o no? Bueno. Es barato comprar acá en las ferias, ¿cierto? Sí. Una pregunta, ¿se puede comer saludable con poco dinero? Sí o no. ¿Se las trae usted, mi amor? Yo me las traigo siempre. ¿Usted también se las trae? Sí. Ella es la mujer más negociante aquí de las ferias. Sí, mi amor. Ella sí que sabe de vender verduras. Un saludo para su marido que está enojado. Se ha vuelto. Se ha vuelto. Lamentablemente en Chile uno de los países que en la tercera edad son los que reciben menores pensiones. Y gracias a Dios existen ferias como esta donde las personas pueden comprar muy barato las verduras que necesitan. Aquí veo que las paltitas están a mil ochocientos pesos. La gente cree que es caro comer palta en Chile. ¿Y usted qué dice? ¿Es barato o no es barato? Sí o no. ¿Comer saludable es barato? ¿Se puede comer con poco dinero saludable o no? Sí. Paltas. Yo me llevo dos mil pesos. Más de un kilo. Excelente la atención de aquí, mi hermano. Que ha sido lo mejor. Usted en todo. Nos vemos. ¿Una foto? ¿Cuál es su rol aquí en las ferias? Venteador. 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 Buena. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es barato comer saludable en Chile sí o no? Sí. ¿Cierto? La gente a veces desconoce que tiene la posibilidad de venir a las ferias. En vez de ir al supermercado a comprar las verduras. En vez de... Acá encontrar pescaditos baratos. La feria es lo más barato. En vez de ir a las ferias. Es una excelente iniciativa. Vemos hoy feliz. Hice algunas compras. Así que... Me voy más que agradecido de la feria. Es hora de la verdad y ver si esto es tan barato. Así que vamos a ver qué tan cierto es esto. Así que amigos. Acompáñenme en esta aventura de la vegetación. Wow papitas. Me encantan las papitas. Miren tenemos papitas. Super extraño. Tiene un paquete gigante pero no dice cuánto. No tienen la especificación. No tienen la especificación. Son 5 kilos. 5 kilos de papas por 5.190. Wow. Para mí eso está carísimo. Hasta ahora no me convence venir acá a comprar los productos como las verduras. Si nuestro nutricionista nos dijo que hay que comprar verduras. Yo no vendía al supermercado a encontrar las verduras. Las palta están a 3.190. Este poquitito de palta. Imagínense amigos. Alimentos saludables. Un kilo de manzana por 1.590. Yo sé que muchas personas dirán. Wow. 1.500 pesos. Un kilo de manzana no es tanto. Pero quizás para otras familias que en verdad necesitan economizar. O una persona que recién se indemnizó. Realmente dure el bolsillo. Y acá podemos ver que en el supermercado podemos costar la verdura un 30% o 40% más caro. Los productos como son las verduras. Que en una feria de barrio. No sé. Ustedes deciden donde es más cómodo comprar. Yo me quedo con la feria. Recuerda los alimentos que habló la nutricionista. Que venían en cajitas preparados. Como los frijoles. Estos son. Muchas veces pueden parecer sanos. Pero en verdad. Pueden hacer mucho daño. Miren acá. Las pastas integrales. Que son mucho más sanas que las pastas normales. Están a 590. Están a una pasta normal. Que te cuesta. ¿Cuánto? 500 pesos. Por 100 pesos. Diferencia. Es mucho mejor comer más saludable. Integral. Acá hay una oferta. En donde te dan. Kilos de detallarines. Por 1000 pesos. Detallarines integrales. Creo que eso marca la diferencia. Comer integral. De mucho más sano. Comer derivados de la harina blanca. Así es. Así que voy a dejar de grabar. Porque mi amigo acá. Me dijo que tengo que parar la cámara. Pero la señora acá. Me apoyo ¿verdad? Que es bueno comer saludable. Y dar consejo a la gente. Así que eso. Muchas gracias a todos. Eso es todo por hoy amigos. No olvides suscribirte. Aquí abajito. O ver mis siguientes videos. Que están acá. A los lados. Así que desearte lo mejor que tengo. Es una excelente semana de tu amigo. Yo pini brah. Yesss. Run.